En el futuro, los combates de boxeo ya no son como antes, ahora son protagonizados por enormes robots específicamente diseñados y preparados para pelear. Charlie era un boxeador muy reconocido, pero con el surgimiento de los robots ha perdido su fama, y ahora es un pobre hombre lleno de deudas. Él tiene un viejo robot construido con chatarra, con el que intenta volver a competir en el boxeo, pero desafortunadamente no le va muy bien. Un día, Charlie va a una feria con su robot listo para pelear. El anfitrión del evento, Ricky, lo reta a luchar contra uno de sus toros, y Charlie sube la apuesta a 20 mil dólares ya que está seguro de que ganará. Ricky acepta la apuesta, pero le advierte de las terribles consecuencias si pierde y no paga su deuda. Charlie no parece estar muy preocupado, y hace una demostración para el público antes del combate. A la hora de pelear, el toro carga contra el robot, pero éste consigue taclearlo fácilmente. El robot esquiva los ataques del animal, y se da vuelta rápidamente para noquearlo de un potente uppercut. Pensando que ha ganado, Charlie se distrae y coquetea con una mujer del público, pero antes de que pueda reaccionar el toro carga furioso contra la máquina, mandándola a volar y arrancándole la pierna. El toro continúa embistiendo al robot mientras Charlie ruega porque detengan la pelea, pero el animal no tiene compasión y lo destroza, convirtiéndolo en un montón de chatarra. Charlie no tiene dinero para pagar e intenta huir rápido del lugar, golpeando a uno de los dos hombres que lo estaban siguiendo. Sin embargo, los desconocidos no estaban allí para cobrar su deuda, ellos le informan que su exnovia acaba de morir, y ahora debe acudir a la corte por la custodia de su hijo, Max. A Charlie no le importa mucho su hijo, y está decidido a dejarle la custodia de Max a la hermana de su exnovia, Debra. Sin embargo, cambia de opinión cuando ve que la pareja tiene mucho dinero, por lo que decide dejarles la custodia de su hijo a cambio de 75 mil dólares. El hombre acepta, pero menciona que estarán fuera del país por todo el verano, lo que hace que Charlie le exija 25 mil dólares más por cuidar a Max hasta que estén de regreso. El hombre es muy cruel y desalmado, pero con todo el dinero en su bolsillo, no tarda en comprar un nuevo robot llamado Noisy Boy. Charlie vuelve a su gimnasio, en donde vive con su novia Bailey, y allí nos enteramos que le debe dinero a ella también. La mujer le regaña por haber comprado otro robot, y en ese momento, Debra y su esposo llegan al lugar y dejan a Max en la puerta. Charlie y su hijo se miran por unos segundos, y el niño se muestra algo molesto, pero no porque lo haya vendido, sino porque él no recibió nada de ese dinero. Luego, Charlie va a ver su nuevo robot, y al abrir la caja los tres se sorprenden y se emocionan por el nuevo luchador. El hombre intenta controlarlo por comandos de voz, pero el robot no se mueve. Por suerte, Max es muy fan del boxeo de robots y sabe todo sobre ellos, por lo que rápidamente se da cuenta que su idioma de fábrica es el japonés, logrando dar órdenes al robot con su japonés básico. Bailey cambia el idioma a español, y sin tiempo que perder, Charlie carga el robot en su camión para ir a la pelea más cercana. Max también quiere ir, y como sabe que su padre no lo dejará, le roba las llaves del vehículo, por lo que no le queda otra opción que llevarlo con él. Ellos van a un club de peleas clandestino, y como Charlie está seguro de que esta vez ganará con total facilidad, le pide al organizador, Finn, que inscriba a su robot al combate principal. Max intenta hacerlo entrar en razón, diciendo que ni siquiera han tenido tiempo para entrenar con el nuevo robot, pero su padre lo ignora y se anota contra el campeón Midas. Los luchadores van a sus esquinas, y al comenzar la batalla Noisy Boy toma la delantera, dándole un golpe devastador a su contrincante. El robot continúa dominando la pelea, pero Charlie se desconcentra y Midas toma el control, tirando a Noisy Boy de un solo golpe. El oponente sigue golpeando, y Charlie no sabe qué hacer para contrarrestar el ataque, ya que nunca se familiarizó con los controles del robot. Midas aprovecha la situación para romperle el brazo, y en su momento de más debilidad le arranca la cabeza de un uppercut. Max culpa a su padre por la muerte de Noisy Boy, diciendo que es un irresponsable por hacerlo pelear sin siquiera saber usarlo. Charlie no quiere asumir la culpa, y le ordena a su hijo que suba al camión si no quiere pasar la noche en la calle. Sin muchas opciones, ellos deciden parar en el desguace a buscar piezas con las que reparar el robot. Mientras revisan el lugar, Charlie le cuenta a Max la historia de cómo surgieron los robots boxeadores, y el niño estaba tan concentrado que no se dio cuenta del precipicio enfrente. Max se desliza a su muerte, pero queda atrapado en la mano de un robot antes de caer. Charlie corre muy preocupado con su hijo y logra ayudarlo, abrazándolo fuertemente. Max se desprende de sus brazos para examinar lo que le salvó la vida, y para su sorpresa, encuentra el cuerpo de un viejo robot bajo la tierra. El joven quiere desenterrarlo y llevarlo con ellos, pero su padre no cree que valga la pena y deja a su hijo trabajando solo. Luego de una larga noche, Max llega a casa con su nuevo robot y se enoja con su padre por sus malas actitudes. Ellos lo llevan dentro para que Belly lo revise, y sorprendentemente consigue hacerlo funcionar. Los tres lo observan con admiración, e inmediatamente el robot comienza a copiar los movimientos de Max. Bailey se asombra, mencionando que el robot tiene la habilidad de imitar los movimientos humanos, la cual es una función muy rara y valiosa. Mientras lava el robot, Max descubre que su nombre es Atom. El niño va con su padre y le comenta que quiere meter a Atom en una competición, pero Charlie le dice que Atom es solo un robot de sparring, asegurando que puede aguantar muchos golpes pero no darlos. Al día siguiente, Charlie va con su hijo al campeonato de peleas de robots, para intentar conseguir un sponsor con el que comprar un nuevo robot, pero incluso su mejor amigo se niega a invertir en él. Frustrado y sin esperanzas, el hombre permite a Max participar en una pelea en el zoológico, en donde luchan los peores robots. Al otro día, Charlie se despierta y ve a su hijo entrenando a Atom, programando y enseñándole nuevos movimientos con la función de copiar. Cuando llegan al zoológico, Max negocia con su contrincante, y acuerdan que si Atom dura un asalto, el chico gana mil dólares, pero si el robot no sobrevive su contrincante se lleva lo que quede de él. La pelea comienza, y Max toma el control de Atom. El joven quiere aguantar un round por lo que intenta esquivar al rival, pero el robot enemigo es ampliamente superior, y cuando está por terminar el asalto, el adversario da un golpe devastador que noquea a Atom. Cuando el tiempo está por acabar, Atom se levanta milagrosamente y sobrevive al primer asalto, ganando los mil dólares apostados. Su oponente quiere hacer un doble o nada por un round más, a lo que Max acepta al instante, a pesar de que Charlie insistió en que no lo haga. Al comenzar la segunda ronda, Atom esquiva el primer ataque del rival y rápidamente golpea con una técnica increíble, haciendo que el sistema del enemigo colapse y caiga al suelo. El público enloquece, y Max se llena de alegría por haber ganado su primer combate. De vuelta en casa, Max hace algunas mejoras en Atom y le pide a su padre que le enseñe a pelear, haciendo que copie sus movimientos. Charlie duda y se muestra reacio a la idea, ya que hace mucho que no boxea, pero luego de pensarlo por un tiempo decide ayudar a su hijo enseñándole al robot todos sus movimientos. Max, por su parte, enseña al robot a bailar, y con el trabajo de ambos ellos dan un espectáculo increíble sobre el ring, ganando a todos los rivales con los que se enfrentan, consiguiendo el reconocimiento del público y haciendo mucho dinero. Con la popularidad que ha logrado, el dúo es invitado a participar en el campeonato de boxeo oficial, contra uno de los favoritos, Twin Cities. Mientras se preparan para la pelea, una mujer llamada Lemkova, que es la dueña del robot campeonceos, les hace una oferta difícil de rechazar. Ella quiere comprarles a Atom por 100 mil dólares, pero Max rápidamente sale de la habitación, explicándole a su padre que si la actual campeona quiere comprar a Atom, es porque vio en el robot a un contrincante real. La pelea comienza, y Twin Cities entra al ring mientras todos corean su nombre. Atom no es el favorito, pero su espectacular entrada le gana mucho público. Al inicio, Twin Cities toma la delantera, golpeando a Atom sin piedad y acorralándolo contra la esquina, pero pronto Charlie descubre un punto débil en el hombro del adversario, haciendo que Atom esquive el ataque y consiga dominarlo. Atom se pega al cuerpo de su rival y comienza a lanzarle un gancho tras otro, debilitándolo hasta que consigue dar el golpe final, noqueándolo antes de terminar el primer asalto. El público enloquece, y antes de que el árbitro pueda decir nada, Max le quita el micrófono, retando públicamente a Lenkova a una batalla, y revelando que quiso dejarlos fuera de la liga comprándoles a Atom. Max y su padre salen del estadio con el premio, pero su celebración es interrumpida por Ricky, que viene a cobrar el dinero que Charlie le debe. Ellos intentan huir, pero el grupo golpea a Charlie y le roban el dinero del premio en frente de Max. Preocupado por lo que le pueda pasar a su hijo, Charlie decide llevar a Max con sus tutores legales antes de tiempo, lo que entristece mucho al chico que se aleja de su padre decepcionado. Charlie no está seguro de su decisión, y vuelve con Bailey buscando su ayuda. Él no cree ser lo suficientemente bueno para su hijo, y menciona que Max tendrá una mejor vida con sus tutores ricos, pero su novia le dice que el amor de un padre es más importante que cualquier cosa. Charlie se conmueve y va a casa de Debra, para disculparse con Max por haberlo abandonado y contarle que el equipo de Zeus ha aceptado el reto, lo que hace que Max se ponga feliz otra vez. A la hora de la pelea, Max y su padre entran con Atom al ring, caminando con modestia mientras el público los ovaciona. Charlie mira a las gradas, y ve que Bailey ha venido a acompañarlos en la pelea. La música comienza y Zeus marcha hacia el ring, entrando de un gran salto para intimidar a Atom y hacer que la gente se emocione. La pelea comienza, y el primer golpe de Zeus es tan potente que derriba a Atom al instante. El robotito se levanta como puede, pero es noqueado de nuevo por dos devastadores golpes a su cabeza. Atom no se rinde y vuelve a levantarse solo para ser dominado por Zeus, que consigue acorralarlo contra la esquina. Atom logra recomponerse, y lanza un poderoso uppercut que deja aturdido a Zeus, aprovechando el momento para seguir golpeando. Sin embargo, su oponente toma la delantera de nuevo, y antes de noquearlo por tercera vez suena la campana que termina el round. Charlie sube rápidamente al ring, preparando su robot y dejándolo listo para los siguientes asaltos. Esta vez Atom consigue golpear más a su contrincante, pero no sin recibir muchísimo daño a cambio. En el cuarto round, Zeus logra llevar a Atom contra la esquina, golpeándolo sin parar en su zona media y haciendo que su control por voz deje de funcionar. Sin más opciones, Charlie decide usar la función que copia sus movimientos para continuar con la pelea. Al comenzar el quinto round, los robots intercambian golpes, pero se puede notar que Zeus está perdiendo fuerzas por el sobrecalentamiento. Charlie tiene un plan, y desafía a su oponente a continuar con el ataque. Mientras Atom se defiende, Zeus usa toda su energía en golpear incansablemente a su rival, pero al poco tiempo se sobrecalienta y su sistema se ralentiza. Charlie aprovecha este momento para contraatacar a Zeus, golpeando duramente al rival, que parece no poder reaccionar. Max no puede creer lo que su padre está consiguiendo, y llora de emoción al ver que recuperó su pasión por el boxeo y está muy feliz. Atom sigue golpeando, y finalmente logra noquear a Zeus por primera vez. El robot consigue levantarse, pero solo para ser dominado por Atom hasta que suena la campana final. La pelea termina, y aunque los jueces dan como ganador a Zeus por tener más puntos, el público corea el nombre de Atom y lo declaran como el campeón del pueblo. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver, y hasta la próxima.